¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a ustedes a la canica azul, en este caso convertido en esfera navideña, pues por la época. Y desde luego hoy nos habla de otra cosa en América Latina o por lo menos en el cono sur de nuestro continente, que la derrota estrepitosa del oficialismo de Nicolás Maduro, del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Y sí, histórico, porque por primera vez en 17 años, que son los años desde donde entró en el poder Hugo Chávez hasta la fecha en donde gobierna el oficialismo chavista, vamos a decirlo, o socialismo del siglo XXI, que pregonaba Hugo Chávez, sufrió su primera gran derrota en la asamblea y tiene como consecuencia ni más ni menos que hoy la Asamblea Nacional de Venezuela será controlada por la mesa opositora. Vamos por partes. Recién se acaba de dar las últimas cifras que arroja el Consejo Nacional Electoral Venezolano y la oposición se llevó 110 escaños de los 167, o sea, barrió al oficialismo chavista. Los oficialistas se quedan hasta este momento con 55 escaños y la mesa opositora con 110 escaños y dos escaños todavía están en disputa y según analistas muy probablemente acabarán siendo de la mesa opositora que estará con 112 escaños en la Asamblea Nacional, que es este órgano bicameral legislativo venezolano. Desde allí, esta Cámara ya no estará controlada por el chavismo, lo que significa que el presidente Maduro, hoy presidente Maduro acostumbrado a gobernar a través de leyes habilitantes que le permitían prácticamente legislar por decretos ejecutivos, es decir, voy a hacer lo que se me pega la gana y bolas, le echaba un decreto y hacía lo que se le pegaba la gana y en la Asamblea venezolana solamente le aplaudían. En esta ocasión ya no va a ser igual, por lo tanto empieza a haber un periodo de incertidumbre y ahora, después de 17 años, ¿qué va a pasar? Va a pasar que ahora tendrá que pasar por el rasero de la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional podrá bloquearles una gran cantidad de acciones, empezando por el presupuesto. ¿Qué va a hacer Nicolás Maduro si hoy, a pesar de las leyes habilitantes y a pesar de tener en su favor a la Asamblea Nacional, mantiene a Venezuela con el índice de inflación más alto de todo el planeta Tierra, que según los analistas va a acabar dos mil quince en doscientos cinco por ciento, de doscientos cinco a doscientos quince por ciento de inflación, nada más vean ustedes la situación. ¿Qué va a pasar ahora si teniendo la Asamblea a su favor el señor Nicolás Maduro mantenía índices de violencia los más altos del mundo, arriba de ochenta y ocho homicidios por cada cien mil habitantes? ¿Qué va a pasar si el desabasto hoy ronda o gravita alrededor de los cuarenta por ciento? ¿Qué va a suceder con Venezuela? Estamos probablemente viendo el principio de la caída del socialismo del siglo veintiuno pregonado por Hugo Chávez. ¿O ustedes qué piensan? La cárnica azul navideña en Blue Report.